Gregorio es administrador de un almacén de electrodomésticos en el centro de Quito. Nos cuenta que desde hace dos semanas ha existido un incremento en las ventas de artículos como televisores de última tecnología, refrigeradoras, cocinas de inducción y juguetes como estos. Este fin de semana, que será el último antes de la Navidad, esperan agotar el stock de artículos adquiridos para la temporada. Sí, esperamos el día de mañana reventar esto, porque estamos ahorita a full, pero igual necesitamos también vender más para salir todo el stock que tenemos. En las calles es evidente el movimiento comercial que generan los días previos a la Navidad, pese a que estas imágenes fueron captadas en horas laborables. En este centro comercial, los compradores que recorrieron los almacenes, amas de casa en su mayoría, preguntan precios y hacen presupuestos para hacer las compras el sábado y domingo. La expectativa que nosotros tenemos, como siempre, como este centro comercial se ha movido siempre aquí, es buena. Aún no se puede cuantificar el rédito económico que dejará esta temporada. Lo cierto es que el Colegio de Economistas de Pichincha estima que el nivel de endeudamiento será alto, similar al registrado el año anterior por el uso de tarjetas de crédito por parte de los compradores. El 25 de diciembre colapsaron las tarjetas de crédito, que significa que estuvieron todas ya sobregiradas, se pasó los límites que tienen todos los tarjetavientes. Las estrategias de promoción y de diferimiento de crédito con los denominados meses de gracia son una tentación para el consumidor, se pide prudencia a la hora de gastar. Tenemos más de mil casos en el colegio de gente que se sobreendeudó, que tiene cuatro o cinco tarjetas, que gana el mínimo vital y que está endeudada en 40 o 50 mil dólares. Un adagio popular dice que después del gusto viene el susto, comprar con cabeza fría y lo que verdaderamente se necesite, son las sugerencias de la época. Javier Ceballos, Ecuador TV.